Y el viceministro de justicia y el director de centros penales pidieron a la asamblea legislativa aprobar la prórroga de las medidas extraordinarias en seguridad. No se oponen a que los diputados hagan algunas modificaciones y que vuelvan las visitas a los reos, pero con un mecanismo más controlado. Todo indica que los diputados se acercan a un acuerdo para prorrogar las medidas extraordinarias, pero con algunos cambios. Nadie dijo que había que derogar las medidas extraordinarias. Lo que se ha recomendado es humanizar aquellas medidas que desnaturalizan la condición humana de los privados de libertad. La principal modificación sería devolver las visitas a los reos, aunque ahora buscando una forma más ordenada para evitar que los familiares se conviertan en correo de las órdenes de pandilleros a sus estructuras en las comunidades. Estamos todavía construyendo las áreas para visitas, para evitar que entre los privados exista el contacto físico, sino a través de áreas de infraestructura, a través de locutorios o a través de vidrios. Ya no puede existir aquella visita donde existía una completa anarquía en la visita familiar, íntima, profesional de los internos. Además, hay consenso para convertir en permanente el bloqueo de la telefonía en el perímetro de penales y las audiencias virtuales. Se están construyendo las salas de audiencias virtuales, que van a ser 104 salas de audiencias. Actualmente hemos construido 28, tenemos 16 provisionales y las otras están en desarrollo. El gobierno acepta los cambios. Lo importante es que se apruebe la prórroga, dijo el viceministro de Justicia. No podemos permitir que las estructuras criminales sigan asesinando sacerdotes. El funcionario se refiere al asesinato del sacerdote Walter Vásquez, ocurrido el jueves pasado en Lolotique, San Miguel, fue el homicidio que más repudio causó en plena Semana Santa. Fue cobardemente asesinado por estructuras que lo estaban esperando. Nuestro compromiso es con la comunidad católica y con la comunidad religiosa en general de que vamos a aclarar este hecho a la brevedad posible. Tenemos muchos avances, efectivamente son estructuras criminales las que han participado. Justamente es uno de los reclamos que la gente hace al Gabinete de Seguridad, pues sigue siendo una deuda pendiente recuperar el control en las comunidades. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.